Ella busca, alguien que pueda domarla, saber de donde tomarla y no Ella busca, un tipo que sepa tratarla, que le haga volar al mirar Ella busca a alguien que no le ponga restricciones, que ya es pasota a su padre, ella busca emociones Que la lleven a pasear por el mar, que todo termine en un beso inmortal Que la haga viajar sin tener que fumar, que la haga volar Ella busca que la miren y la hagan sentir especial Carga con penas de amor, ella no quiere nada igual No quiere ropa de marca, quiere que le marquen el cora Y si no puedes, te mira y te pregúntale ahora Se casó de tanto peor, que jugando con su voz El niño no perder el tiempo, tanto se valora Ella busca, alguien que pueda domarla, saber de donde tomarla y no Ella busca, un tipo que sepa tratarla, que le haga volar al mirar Ella busca, alguien que pueda domarla y no Ella busca, un tipo que sepa tratarla, que le haga volar al mirarla y no No tengo dinero, pero soy sincero, no te mentir Si converso contigo y tú quieres mi oído, podré venir Ella muestra su garra, me mira en la cara, pobre de mi Ella busca, alguien que pueda domarla y no Ella busca, alguien que pueda domarla, saber de donde tomarla y no Ella busca, un tipo que sepa tratarla, que le haga volar al mirarla y no Ella busca, alguien que pueda domarla y no Ella busca, un tipo que sepa tratarla, que le haga volar al mirarla y no Ella busca, alguien que pueda dominar al mirarla y no Ella busca, alguien que pueda dominar al mirarla 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 Ella busca, alguien que pueda dominar al mirarla